La pregunta, presidente, es si usted consideraría que esto es una injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo competen a México porque finalmente estos son grupos opositores a su administración y estos recursos los entregó directamente a través de la Embajada de Estados Unidos el propio gobierno de Estados Unidos, es decir, está financiando a grupos opositores a su gobierno. Pues sí, es cierto lo que tú planteas, amerita una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos y lo haríamos, te pedimos que nos ayudes a tener las pruebas y lo haríamos presentaríamos una queja al gobierno estadounidense porque es injerencia, es intervencionismo si ellos se están financiando a estas organizaciones, sí lo vamos a hacer. Inconforme porque eran los hijos predilectos del régimen, corrupto, entonces están molestos pero si Estados Unidos interviene y el dinero lo dieron a la Embajada vamos a presentar una queja, hoy mismo la vamos a presentar porque eso no debe de ocurrir, vamos a revisar bien el asunto nos vas a ayudar para tener los originales, los documentos y felicidades por la investigación.